Pero también cuando algunos productos bajan, no se ven bajar después, por ejemplo, ese es un plástico. Y en general los productos, salvo en lo que son frutas y verduras, que sí va a ser la verdunería y vos ves por extracionalidad que hay productos que se ven mucho en el tomate, por ejemplo, que es el distal, y todo el mundo habla de un 40 pesos el kilo de tomate y después el kilo de tomate baja. Bueno, eso es un rubro donde habitualmente sube o baja. Ahora, en otro tipo de rubros, una vez que el piso subió, no hay forma de bajarlo. Por eso es que...